Confinamiento. Cataluña es una de las comunidades autonómicas más afectadas por esta pandemia luego de Madrid. Los datos a nivel local dicen que ya llevamos más de 35.000 personas confirmadas, positivas con COVID. Lamentablemente más de 3.500 personas fallecidas y por suerte lo que hace a la curva del descenso está habiendo cada vez más recuperados. Ya superamos la barrera de los 15.000 recuperados, 15.000 familias que por suerte tienen una muy buena noticia para contar dentro de lo que es el desastre de esta pandemia. Nosotros nos encontramos en el barrio de Sanz, uno de los lugares más bonitos que tiene Barcelona, la Barcelona turística. Pero como ustedes pueden apreciar y ahora les voy a mostrar, como hicimos la vez pasada, una Barcelona casi vacía, pero con algunos datos, no solamente que alientan a la economía, sino también de otras cuestiones que iremos hablando. Nos estamos yendo hacia la estación de Sanz. La estación de Sanz, Barcelona-Sanz, conocida popularmente, es un punto clave, no solamente de encuentro turístico, sino también de aquellos que tienen que viajar hacia zonas como Valencia, Madrid, o aquellas personas que tienen que irse por trabajo, que es muy común aquí en Barcelona, hacia países limítrofes como Francia. Las estadísticas dicen que más de 30 millones de personas viajan tan solo desde la estación de Sanz hacia la estación de Atocha de Madrid. Yo lo que voy a hacer, voy a girar la cámara y les voy a mostrar cómo se encuentra a esta hora del día Barcelona. Estamos trabajando en vivo, en directo. Espero que la señal sea lo mejor posible para ABC Mundial. Mandarle un especial saludo a todos los compañeros, colegas, amigos, familia, no solamente desde Buenos Aires, sino también a aquellos del interior del país, como es el caso de la provincia de Chaco y de Formosa. A ver si ustedes me reciben bien. Lo que yo estoy viendo es que la señal es bastante óptima. Espero que a ustedes en sus casas les llegue así para empezar a hablar un poquito sobre lo que está dejando esta pandemia. Y ya llevamos casi un mes. Y en estas casi cuatro semanas lo que han anunciado desde el gobierno central de España en el día de hoy es que intentan aplanar la curva con una serie de medidas que ahora les iré contando. Pero fíjense, las calles a esta hora prácticamente desiertas. Vamos a hacer una cosa. Me voy a acercar. A ver, creo que ahí de vuelta volvimos a conectar. Iremos mejorando lo que es la luz para que ustedes me puedan ver un poco mejor. Y fíjense ustedes, el semáforo me da en verde y vamos a cruzar. Y estamos a tan solo una cuadra de la estación de Sanz. Un termómetro sumamente importante para el día de hoy. Ahora les iré contando. Voy a pasar. El semáforo no, 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 no. Ahí ya el semáforo no me deja pasar. Así que voy a esperar. Y mientras tanto me paro aquí y les cuento que, como les decía al principio de mi relato, ha cambiado mucho lo que es en las últimas horas esta pandemia. Y la situación de algunos trabajadores porque desde el sábado pasado se anunció que un reducido sector de la población puede volver a trabajar aquí en España y también, por supuesto, en Cataluña. ¿Quiénes son esos trabajadores? Bueno, son trabajadores de la construcción, aquellos empleados que estén ubicados en lavanderías, también en el sector que hace a la tintorería. Y también, atención con este dato que a mí particularmente me parece muy positivo, es que se permite ahora lo que es el ejercicio profesional de peluquería a domicilio. No se permiten las peluquerías abiertas, pero sí las peluquerías a domicilio. Ahí el semáforo me da en verde. Esto es un directo para ABC Mundial. Ustedes encuentran, fíjense, la ciudad de Barcelona prácticamente desierta. Y como les decía, me parece un dato sumamente positivo, pensando en la población mayor, en los adultos, en nuestra familia, en nuestros abuelos. Yo me voy a sentar un ratito acá. De paso, voy a charlar con ustedes, a ver si podemos hablar con alguien mientras tanto. Y pensar en nuestros abuelos, pensar en mucha gente adulta que necesita justamente una medida de higiene, como puede ser lavarse la cabeza. Y por alguna cuestión motriz, o que también no pueden salir de sus casas por esta pandemia, necesitan justamente que alguien les lave la cabeza. Así que a mí particularmente no me parece mal, aunque hubo críticas porque, claro, aquellos que tienen otros rubros y no pueden abrir, están necesitados por esta pandemia. El ingreso económico se entiende. Esto es una situación a nivel mundial. Los estados que están intentando, de alguna u otra manera, paliar lo que es este desastre, no solamente la pandemia a nivel sanitario, sino también lo que va a pasar después aquí en Barcelona. Fíjense la poca gente que hay. Fíjense que prácticamente no hay nada. Esta es una transmisión en vivo para ABC Mundial. Esto está ocurriendo a esta hora del día aquí en Barcelona. Y como les decía, nos estamos yendo hacia lo que es la estación de Sants para ver un poco el termómetro, ¿no? De lo que está ocurriendo en una estación clave, no solamente de Barcelona, sino también de España. Yo voy a girar la cámara a ver si puedo, un segundito, a ver si ustedes me ven. Ahora sí, ahora creo que sí. Me pareció que por unos segundos no hemos perdido la conexión, pero bueno. Lo importante es llevar a sus casas, no solamente de Buenos Aires, sino también a distintos lugares de la República Argentina, llevarle lo que está pasando a esta hora en directo, en vivo, aquí en Barcelona, en la ciudad de Condal. Ustedes ven un micro de colectivo, prácticamente vacío. En realidad todavía no salió, por eso se encuentra vacío. Y como les decía, ¿no? Una Barcelona que se encuentra realmente vacía. Este es un lugar muy conocido, que se suele usar de residencia. Mucha gente viene y para aquí. Bueno, este hotel es uno de los tantísimos hoteles, no solamente de Barcelona, sino también de toda España, que lógicamente se encuentran cerrados. Un hotel cinco estrellas, que está justo enfrente a la estación de Sants. Ustedes las tienen ahí, la estación de Sants, como les decía, le contamos a aquellos que se están sumando a esta transmisión. Hoy es martes 14 de abril, falta tan solo un día para que se cumpla el primer mes de confinamiento. Y vamos hasta la estación de Sants porque hoy es el primer día hábil de la semana. Ayer fue festivo, lo que se conoce como feriado nacional en Argentina. Y hoy un sector reducido de la población puede volver hacia sus trabajos. Hoy lo decíamos hace minutos nada más. ¿Quiénes son esos trabajadores? Bueno, son trabajadores que tienen que ver con el personal de una lavandería, de una tintorería. También se permite ahora el ejercicio de peluquería a domicilio. Y fíjense, ¿no? En la terminal a esta hora, cómo sale este colectivo. Y mírenlo ustedes. Ustedes lo van a ver ahora. Prácticamente vacío. Miren. Dos personas, tres, cuatro, cinco personas dentro del autobús. Esto está ocurriendo a esta hora aquí en la ciudad de Condal. Estoy viendo los saludos de algunos colegas, familiares, compañeros. Así que desde aquí también le enviamos un afectuoso saludo. Pero prestar atención, ¿no? Una terminal vacía. Quienes alguna vez estuvieron por aquí, por Barcelona, o les habrán contado. Este es un lugar clave, no solamente por lo que hace a la conexión que hay entre Barcelona y distintos lugares de España, como puede ser Madrid o puede ser Valencia, sino también lo que hace hacia países limítrofes, como es el caso de Francia. Miren lo que es la terminal. No hay nadie. No hay nadie. Por eso nosotros ahora nos estamos acercando. Yo les voy a mostrar lo que es este playón, donde suele haber muchísimos autos, muchísima gente que pasa por aquí. Nada, totalmente desierto. Creo que la conexión sigue siendo buena. Así que vamos a poder hablar con, quizás con algunos colegas de los medios de aquí para que nos cuenten también su visión. Y lo que están viendo aquellos que se están sumando a la transmisión de este directo de ABC Mundial es la estación de SANS. Y el uso de mascarillas es algo muy habitual, por suerte. Dicen que en las próximas horas lo harán obligatorio, extensivo, no solamente para Barcelona, sino también para todo el país. Hay un problema ahora, una especie de cortocircuito entre el gobierno central de Pedro Sánchez y del presidente de la Generalitat, Kim Torra, que ahora les voy a ir comentando. Fíjense ustedes, la gente, algunos trabajadores, como puede ser de limpieza o personal sanitario, que van a pasar ahora por la Cámara de ABC Mundial, pero bueno, una estación desierta, vacía, que lo que indica justamente que el sector muy reducido de la población que hoy empieza a trabajar, que ya lo dijimos, que tiene que ver con el personal de la tintorería, de la lavandería, sino también ahora se permite lo que es el trabajo domicilio en las peluquerías. Y bueno, esta es la situación a esta hora de la tarde aquí en Barcelona. Vemos que hay una colega que se está preparando para trabajar también. Veremos si más adelante nosotros podemos hablar con ella. Yo lo que voy a hacer ahora es intentar girar la cámara. A ver si podemos girar la cámara un segundito. A ver si ustedes me ven ahí. Creo que sí, creo que sí que ahora estamos conectados. Fíjense ustedes que he podido conseguir, si uno mira el directo a la salida de la semana pasada, he podido conseguir una mascarilla casi profesional, mucho mejor con el agarre. Y bueno, esto también es una seguridad. Y como pueden ver, como les dije la semana pasada, como lo hice al principio de mi directo aquí en el día de hoy, la prensa tiene que estar en la mayoría de las veces identificada, no solamente con un chaleco, sino también con un brazalete, esta cinta que ustedes ven, que refiere a que soy periodista. Y en cualquier momento van a ver que hay controles policiales que me pueden parar a mí mismo y me pueden pedir no solamente el certificado que acredite que soy periodista, en este caso estoy trabajando para ABC Mundial, sino también una serie de certificados que ha pedido la Generalitat en los últimos días. Todo esto porque para dar crédito de que uno está ejerciendo de manera profesional el periodismo y también para dar una especie de seguridad no solamente al personal sanitario que está dejando la vida en todo esto, sino también al resto de las personas que están haciendo un enorme esfuerzo aquí en Barcelona, por lo menos lo que uno puede apreciar, que prácticamente, como ustedes pueden ver, fíjense, no hay nadie en la calle. Entonces, estas cosas son las que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir quedándonos en casa. Sé que es una situación sumamente difícil, pero es lo que uno tiene que llevar adelante y lo que, bueno, intentamos hacer. Nosotros estamos ingresando a la estación de Sanz. Aquí en esta estación son uno de los 2.100 puntos donde 6.000 efectivos en todo el país van a entregar mascarillas. De hecho, lo están haciendo hoy a partir de las 6 y media de la mañana. A ver si podemos mejorar la luz un segundito. Espero que podamos mejorar la luz. A ver. Creo que ahí sí. Ahí mejoramos la luz. A ver un segundo. Creo que sí. Creo que ahora mejoramos un poco la luz. Estamos aquí nosotros cubriendo en vivo para ABC Mundial desde la estación de Sanz. Ustedes pueden ver prácticamente desierta. Ustedes ven personal que ahora intentaremos también poder acercarnos para llevar la mejor calidad de imagen y de contenido. Y como les decía, la estación de Sanz es uno de los 2.100 puntos en toda España donde se están llevando adelante lo que es la entrega de mascarillas. Mascarillas gratuitas. Más de 2 millones de mascarillas se van a entregar tan solo en el día de hoy. ¿Por qué en esta estación? Bueno, porque como les decía, hay trabajadores que hoy sí vuelven al trabajo. Aquí las mascarillas lamentablemente escasean en las farmacias y es una forma también de cuidar a aquella población activa que ahora vuelve al trabajo. Recordemos que es una economía aquí, la de España, que es muy frágil, a diferencia de lo que uno puede pensar, que estamos inmersos dentro de la Comunidad Europea. Bueno, una economía española muy frágil, con un PBI ya sumamente endeudado y con unas consecuencias que van a ser realmente letales, lamentables, como les decía. Pero si ustedes pueden apreciar, no hay nadie a esta hora aquí en la estación. y les quería compartir con ustedes. A ver, voy a girar la cámara un segundito. Creo que sí, a ver, ahí está. Ahí recuperamos la señal de vuelta. No sé qué tal es la señal aquí adentro, por lo que yo puedo apreciar con mi dispositivo y mi antena externa de 4G. Creo que el dispositivo está funcionando bien. Ustedes cualquier cosa me dicen en los comentarios. Pero bueno, como les decía, la idea es poder llevar a sus casas lo que está ocurriendo en España con esta pandemia, particularmente aquí en la ciudad Condal. Fíjense lo que es la estación de Sanz, Barcelona-Sanz, un punto clave no solamente de conexión con Barcelona, Madrid y Valencia, sino también con aquellos países limítrofes como es el caso de Francia. Me siguen ahí. Creo que en algún momento hemos perdido conexión. A ver. Fíjense, esto está ocurriendo a esta hora del día en Barcelona. Estamos en directo para ABC Mundial dentro de la estación de Sanz. No queda nadie. No hay nadie. Ustedes lo pueden ver. Fíjense, hoy es el primer día hábil de la semana porque ayer fue festivo lo que se dice en Argentina feriado nacional. Yo voy a girar la cámara a ver un segundito. A ver. Un segundito. Sí, ahí estamos. Ahí mi 4G me dice que está funcionando. que está funcionando. Y como les decía, esto de los trabajadores que vuelven a sus puestos de trabajo como el de la construcción, bueno, les están repartiendo mascarillas. Más de 2 millones de mascarillas se están repartiendo en distintos puntos de la ciudad condal y lo que les quería contar fíjense, vacía la estación. Totalmente vacía. Lo que les quería contar que hubo una polémica porque en las últimas horas se confirmó que el gobierno central de Madrid envió 1.714 millares de mascarillas, lo que se dice barbijo en la Argentina. Y ese dato, ese número de 1.714 es una fecha sumamente simbólica, emblemática para Cataluña. Porque el 11 de septiembre de 1.714 fue cuando las tropas borbónicas vencieron a las catalanas y se derrumbó las instituciones aquí en Cataluña. Y eso le ha parecido muy mal al gobierno de la Generalitat que a través de su conseil del interior, de su ministro del interior sería en Argentina, Miquel Buch, anunciado anunciado en el día de ayer que no puede tolerar que se juegue con la historia de Cataluña. Por las dudas si alguien no lo entendió, en el día de ayer el gobierno central de Madrid hizo entrega de 1.714 millares de mascarilla de barbijo que son 1.700.014 la fecha de 1714 es una fecha muy importante para los catalanes porque significa lo que es la derrota en manos de las tropas borbónicas y la caída de las instituciones de Cataluña. Aquí desde el año 1800 y algo se festeja todos los 11 de septiembre a las 17 y 14 no se festeja la derrota sino que se reivindica el ejército que combatió contra lo que fueron otras fuerzas y al mismo tiempo es una forma de reivindicar el catalanismo todo lo que tiene que ver con la cultura catalana el independentismo y bueno es una forma de festejarlo y eso se hace todos los 11 de septiembre a las 17 y cuarto en punto 17 y 14 en punto se hace lo que es la diada catalana que es el día nacional de Cataluña entonces ayer el el conseil del interior lo que es el consejero del interior el ministro del interior en en Cataluña lo que hizo fue advertir al gobierno central de Madrid de que no se les ocurra enviar la próxima semana una partida de mascarillas de 1939 que quiere decir que no envíen la próxima semana 1939 millares de mascarillas ustedes recuerdan que el año 1939 ha terminado la guerra civil española y la última región que que resistió a las tropas franquistas fue Barcelona y a partir de ese momento se ha instaurado en el año 1939 hasta el 75 40 años de la dictadura de Franco así que fíjense totalmente vacía la la estación de Sanz en líneas generales en líneas generales que ustedes pueden apreciar fíjense este detalle fíjense ustedes no hay nadie no hay nadie vamos a ver si podemos hablar con alguien a ver bueno a ver vamos a seguir transmitiendo un rato más me dicen que la conexión llega bien a distintos lugares no solamente de Argentina sino también del mundo saludamos a la audiencia de Miami que nos mira mucho y como pueden ver ustedes esto de la farmacia que les decía ¿no? gente con barbijo se respeta la distancia de más de dos metros algo sumamente positivo que es lo que tiene que ser porque la única manera es de cuidarnos entre todos de que cada uno ponga su granito de arena y se quede en su casa y más la población la población mayor voy a ir saliendo creo que sí creo que ahora sí a ver me voy a ir corriendo y voy a ir saliendo de la estación a ver perfecto me voy a ir corriendo me voy a ubicar aquí a ver si fíjense ustedes que han pasado muy pocas personas se hace muy difícil poder hablar con alguien a ver si podemos vamos a intentar hablar con alguien pero bueno se hace ¿qué tal? ¿te puedo hacer una consulta? estamos en vivo para para ABC Mundial que es un medio de Argentina te veo con mascarillas primero felicitaciones y guantes ¿cómo hiciste para conseguirlo? pues en la en la farmacia bueno yo soy de un pueblo no soy de Barcelona soy de un pueblo alrededor y allí conseguí en la farmacia porque estás al tanto que en muchos lugares como es el caso de aquí Barcelona Centro que no hay no se consigue que es muy difícil digo yo que si será más complejo en las ciudades grandes si te hago una pregunta desde Argentina ahora se está tomando conciencia de lo que es esta pandemia ¿qué le dirías a los argentinos? pues que que hagan caso de las medidas y que las tendrían que haber cogido antes como nosotros también tendríamos que haber empezado a cogerlas antes lo veíamos en China que estaba muy lejos pero que llega que todo llega ¿estás preocupado por la situación económica que va a dejar la pandemia? mucho soy autónomo mucho mucho ¿cómo viven los autónomos en España esta situación? pues mal muy mal no hay trabajo ahora por mucho que salgas a trabajar no hay trabajo tampoco o sea mal bueno mucha fuerza muchas gracias señor gracias hasta luego bueno estamos manteniendo la distancia social a ver si podemos mejorar la imagen creo que ahora sí hemos mejorado la imagen esto está pasando a esta hora aquí en Barcelona estamos trabajando en directo en vivo para ABC Mundial con algunos inconvenientes pero bueno esto es así trabajar en directo tiene estas situaciones de calidad de imagen y demás pero bueno para eso estamos para llevarle la mejor información dentro de lo posible el mejor contenido en este caso ustedes ven que estoy llevando mascarillas mascarillas que por suerte he podido conseguir en una farmacia pero como como recién decía la persona que entrevistamos es de las afueras de Barcelona de un pueblo pequeño entonces sí se puede conseguir o quizás él a través de un conocido lo pudo conseguir más fácil en nuestro caso la verdad que ha sido muy muy difícil fíjense estamos ya a las afueras de la estación de Sanz vamos a ver si podemos hablar con alguien más a ver ahí señor le puedo hacer una pregunta muy cortita somos de ABC Mundial un medio de Argentina manteniendo la distancia social ahí bueno preguntándole primero cómo está llevando este confinamiento un mes llevamos ya encerrados es duro cada día se está haciendo más duro y hay que salir con todas las protecciones que podamos le hago una pregunta desde Argentina llegamos recién hoy comunicados recién en vivo estamos trabajando en vivo le cuento y recién comentaba que en el día de ayer el gobierno central de Madrid ha enviado un millón setecientos catorce millares un millón setecientos catorce mascarillas barbijo lo que llamamos nosotros sacando todo tinte político de lo que uno pueda llegar a a malinterpretar mi pregunta es concreta el ciudadano a pie ¿qué piensas respecto? yo puedo pensar por mí porque el ciudadano de a pie como puedes ver no hay nadie para opinar yo creo que es darle darle vueltas a algo que no tiene solución es darle vueltas los políticos están preocupándose por ellos no se preocupan del ciudadano que lo mismo da si son cinco seis ocho la cuestión es que lleguen y que nos sirvan claro pero no cree al mismo tiempo que ¿por qué ese número? pero ¿por qué ese número? en eso yo tendría que colgar al presidente de la comunidad donde vivo y tendría que colgar al presidente del gobierno y tendría que colgarme yo o sea no podemos estar sacando las cosas de aquí yo lo encuentro una barbaridad señor lo veo que está yendo al supermercado a ver si desde ahí podemos mostrar un poquito más alejándonos manteniendo la distancia social ¿encuentra los insumos en el supermercado? ¿está viendo todo? por ahora sí lo que yo necesito está en el supermercado por ahora sí no he notado carencia al principio parecía que era todo un poco caótico pero sí está viendo donde yo voy en el mercado en las tiendas de la farmacia en todos los sitios estoy encontrando el género ¿qué le diría a los argentinos que recién están tomando conciencia esta pandemia? un mensaje para los argentinos mucha paciencia mucha calma pensar que esto se acaba y muchos ánimos muchos ánimos y fuerza muchas gracias de nada bueno gracias bueno como pueden ver nosotros estamos trabajando en vivo con un segundo testimonio como decía acá recién esta persona es difícil hablar o de buscar un temómetro en la calle que es lo que estoy intentando hacer porque bueno es una cuestión de muy complicada muy difícil y que cuesta mucho encontrar gente en la calle que nos pueda transferir un poco sus impresiones la gente sale a pasear los perros o sale al supermercado las personas mayores son las que están tomando más conciencia al respecto entonces lo que hacen es justamente resguardarse en sus casas y no tener no tener miedo aquellos que se están sumando a la transmisión en directo me acomodo el barbijo ahí está aquellos a ver un segundito ahí está a ver aquellos que se están sumando a la transmisión en directo le comentamos que recién hablamos con una persona la primera era de las afueras de Barcelona de un pueblo pequeño y la segunda era una persona de aquí del centro de Barcelona y la última la última pregunta que hablamos con este señor tenía que ver para aquellos que se están sumando si no entendieron la pregunta en el día de ayer se conoció que el gobierno central de Madrid ha enviado a Cataluña 1714 millares de mascarillas lo que se dice barbijo en la Argentina esto ha caído muy mal a la Generalitat porque esa fecha de 1714 simboliza justamente lo que es la derrota de las tropas catalanas en manos de las tropas borbónicas entonces bueno ayer el Consejo del Interior lo que es el Ministro del Interior de Cataluña advirtió de esto en un comunicado de una conferencia de prensa que después se hizo más tarde diciendo que de ninguna manera se va a tomar así la historia de Cataluña y que advirtió que van a tomar medidas en el caso de la próxima semana la entrega de insumos sea de 1939 es decir 1939 millares de mascarillas esa fecha es justamente para Cataluña también un momento muy especial porque significa otra derrota en manos de Franco digo bien creo que la señal sigue siendo del todo buena creo que estamos bien ahora a ver si estoy recuperando la señal lo que voy a hacer es me voy a ir acomodando voy a ir dejando de fondo la estación de SANS espero que este directo les haya gustado va a haber más todavía y un saludo desde aquí desde Barcelona España a todos los colegas compañeros familiares y este fue un nuevo informe de Juan Cruz Clemente para ABC Mundial por el quien te Inner